Hola, mi nombre es Isela, soy nutrióloga de Vivo 47 y el día de hoy te voy a dar algunas recomendaciones para los niños que no consumen alimentos o son muy selectivos. Primero, hay que ofrecer los alimentos favoritos con los nuevos, es decir, si el niño ya acepta el plátano, puedes incorporar el huevo. Es importante, si el niño rechaza en la primera exposición el huevo, que lo ofrezcas en otra presentación. Entonces, hay que hablar al niño de las características de los alimentos, su olor, de dónde vienen. Es importante involucrarlo en la preparación de acuerdo a la edad del niño. También es muy importante realizar comidas familiares y pueden ser tipo buffet, es decir, todos los alimentos al centro y cada quien va eligiendo el alimento que quiere consumir. Estas recomendaciones le generan al niño la confianza necesaria para poder incorporar nuevos alimentos a su dieta. Espero estos tips te sirvan, que tengas bonito día.